Se dice que Jorge Borja Navarrete ha pedido o estaría muy cerca de encontrar esa asamblea extraordinaria que en noviembre le pudiera dar la salida de Pumas de la universidad como presidente, por supuesto, de este patronato, porque ya no le interesa, o al menos así es como lo ve la gente que está dentro del club, Alcantara no va, al estadio va cada dos meses y eso pues si va ganando el equipo, porque si no, refiere mantenerse en su oficina de Pemex, que es en donde se ha refugiado todo este tiempo en el que los resultados simplemente no le dan al conjunto universitario. Primero, le dudo todo a García Aspen, no le fue nada bien, por supuesto, y ahora la hace con Mario Trejo en espera de que este sí le pueda sacar las papas del pueblo. Será hasta noviembre entonces, cuando pudiera venir esta asamblea extraordinaria, y es que Borja quiere ya su salida de Pumas, sea como sea.